bienvenidos a dulce hogar hoy prepararemos un delicioso pan casero relleno de jamón y queso queda doradito por fuera y muy suave y esponjadito por dentro con esta receta obtendrás dos barras grandes para que compartas con toda tu familia verás lo fácil que es prepararlo te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del vídeo y ahora sí comenzamos con la preparación vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo que contenga de 10 a 12 gramos de proteína esta información la encuentras al reverso del empaque la harina que estoy utilizando contiene 12 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina si tu harina contiene de 3 a 4 gramos de proteína por cada 30 gramos de harina la puedes utilizar ya que es equivalente lo primero que haremos será preparar el prefermento en un recipiente agregamos 6 gramos de levadura seca instantánea en total necesitaremos 30 gramos de azúcar agregamos una cucharada y añadimos 3 cucharadas de harina de la que tenemos disponible para la receta necesitaremos 260 mililitros de leche tibia agregamos un poco de leche para disolver la levadura y el resto la reservamos cubrimos y dejaremos reposar durante 10 minutos esto es para que la levadura se active y confirmar que se encuentra en buen estado pasado el tiempo de reposo la levadura estará completamente activa ha duplicado su volumen y tiene una consistencia espumosa en caso de que tu levadura no haga este tipo de reacción es mejor que no la utilices ya que probablemente está caducada así evitarás desperdiciar material a causa de una levadura que no sirve una vez listo el prefermento agregamos el resto de la leche añadimos un huevo y el resto de la azúcar agregamos 60 mililitros de aceite de oliva o vegetal mezclamos muy bien y agregamos la harina de trigo y 10 gramos de sal mezclamos un poco y amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes asegúrate que no queden restos de harina cubrimos y dejaremos reposar durante 20 minutos este pequeño reposo ayuda a que la harina absorba por completo el líquido y comience el proceso de fermentación pasado este tiempo ahora está lista para amasar volcamos la masa en la superficie donde vamos a trabajar como ves tiene una consistencia pegajosa además se rompe con facilidad para mejorar la consistencia de la masa amasaremos dando unos golpes y doblándola sobre sí misma de esta manera amasaremos durante 15 a 20 minutos aproximadamente hasta obtener una masa suave elástica y manejable sobre todo que no se pegue en las manos una vez lista la masa formamos una bolita ahora está lista para reposar agregamos un poco de aceite a un recipiente y untamos para evitar que la masa se pegue ponemos la masa en el recipiente y con el mismo aceite untaremos la superficie así evitaremos que se formen costras al momento de reposar cubrimos la masa y dejaremos reposar durante 45 minutos a una hora aproximadamente si tu clima es frío tu masa tardará de una a dos horas en crecer pasado el tiempo de reposo mi masa está lista tardó 45 minutos en crecer a 26 grados ya está lista para formar el pan volcamos la masa y presionamos para desgasificar dividimos en dos porciones aproximadamente iguales tomamos una porción de masa y estiramos dándole forma rectangular extendemos con el rodillo hasta que quede de 6 milímetros de grosor aproximadamente y ya que terminamos de extender agregaremos el jamón utilizaré 300 gramos de jamón por cada pieza distribuimos el jamón en la orilla dejando una parte de masa ya que esta será la decoración y ahora agregamos el queso utilicé 500 gramos de queso mozzarella para las dos piezas este queso lo compré en barra únicamente lo corté en rebanadas delgadas agregamos una capa de queso y untamos huevo batido en las orillas para sellar el rollo la masa que quedó sin rellenar la cortaremos en tiras como ves aquí enrollamos únicamente hasta cubrir el jamón y el queso untamos el rollo con huevo batido para que las tiras de masa se adhieran cubrimos el rollo con las tiras girando la masa antes de pegarla tal y como ves aquí las tiras las colocamos presionando debajo del rollo para evitar que se deforme al momento de hornear una vez listo el rollo lo ponemos en la charola y barnizamos nuevamente con huevo batido esto le dará color y brillo por último pinchamos el rollo con un tenedor esto es para que libere vapor así evitaremos que se abra al momento de hornear formamos el segundo rollo haremos el mismo procedimiento y una vez listos los dejaremos reposar durante 25 minutos pasado el tiempo de reposo barnizamos nuevamente con huevo batido esto le dará un color mucho más intenso ahora están listos para hornear llevamos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 25 a 30 minutos aproximadamente recuerda que cada horno puede variar así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme y después de 25 minutos abrimos el horno y revisamos el pan deberán tener un color dorado en la superficie y en la base si tu pan aún tiene un color claro déjalo hornear durante 5 minutos más y una vez terminada la cocción sacamos del horno lo dejaremos reposar en la charola durante 10 minutos y listo tenemos un delicioso pan relleno de jamón y queso y ahora te muestro cómo queda el pan por dentro queda muy suave y muy esponjoso el aroma y el sabor es delicioso es una receta muy rica para que prepares en casa y compartas con tu familia es un pan muy rico incluso lo puedes recalentar al día siguiente y quedará como recién hecho y así concluimos con la receta el día de hoy cuéntame qué te pareció este vídeo qué te pareció la receta y si te animas a prepararla te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios y para que no te pierdas las recetas del canal que no te pierdas las recetas del canal que no te pierdas la receta y así también se te da cuenta de todo que no te pierdas la receta del canal